Bueno pues hoy te voy a decir cómo puedes adelgazar el abdomen, solamente esa área que todas las mujeres nos estamos quejando por sentarnos y ponernos un cojín o algo porque desafortunadamente se nos ve esa grasita acumulada, esa lonjita en el abdomen y te voy a decir aquí con estos simples pasos, estos simples ingredientes, los cuales te van a ayudar a adelgazar el abdomen, a quitar esa grasa del abdomen más rápido. Ahora que si tú buscas una ayuda haciendo abdominales, diariamente ve haciendo por lo menos unas 30 o 40 abdominales diario y vas a ver el resultado más rápido. Quédate aquí con nosotros y te voy a decir lo que vas a necesitar hacer, vas a licuar en un vaso y medio de agua, media taza de papaya, media taza de piña, tres rodajas de sandía y un plátano, que como lo vas a tomar muy fácil, vas a tomarlo todos los días en ayunas. La gran mayoría de nuestros remedios batidos y infusion van en ayunas y no es que muchas de las veces dependiendo qué es lo que tú quieres lograr realmente, si es tranquila o simple y sencillamente lo quieres lograr rápido, bueno pues lo puedes tomar dos veces al día. En este caso, el poder adelgazar el abdomen no es fácil, no es fácil cuando queremos hacerlo todo mágico, tomando algo nada más y no mover ni un dedo, no, eso no funciona. Ningún batido, ninguna cápsula para perder peso, nada te va a hacer quitar esa grasa si tú no lo combinas. ¿Cómo lo vas a combinar? Bueno, todas las mañanas en ayunas, tómate este batido, este licuado, vete a hacer ejercicio o si no, de igual manera, ponte a hacer abdominales en tu casa y ahí te vas a dar cuenta de cómo en dos semanas solamente vas a ver ese cambio, vas a ver ese resultado y te vas a empezar a ver mejor. Ahora, la manera más, ¿cómo se dice? Importante, la manera más eficaz por la cual tú debes de marcar tu estómago y cómo lo puedes marcar, ya una vez quitando toda esa grasita, también búscate, se te va ablandando y vas quemando esa grasa del abdomen y bueno, pues búscate a alguien cercano que te dé masajes reductivos, aparte tú haz una combinación con abdominales, unas 30, 40, 50, las vas aumentando diariamente, vas subiendo 10 abdominales más, si empezaste con 10, al siguiente día son 20, y luego 30, luego 40, de 10 en 10 hasta lograr completar 100 abdominales por el momento. Una vez que domines las 100 abdominales, entonces vamos a iniciar con otras 10 y otras 10 y otras 10 hasta hacer 200 y así sucesivamente puedes hacer hasta 300 abdominales diario y yo te digo que en menos de 30 días ya tienes ese abdomen bien marcadito o por lo menos ya se empieza a definir y te vas a sentir mejor con tu ropa pegadita porque al sentarte ya no se te van a hacer esos rollos que regularmente se nos hacen a todas las mujeres. Así es de que yo te invito a que nos escuches aquí en Vida Sana diariamente y que terminando de ver este video, este audio, terminando de escucharlo, te vayas a ver más audios y videos que tenemos aquí para ti. Los videos son para aquellas personas, bueno pues que son amas de casa o que llegando del trabajo se ponen a verlos, pero desafortunadamente hay trabajos que no te dejan ver videos ni estarte entreteniendo, pero aquí lo que te puedo decir es que puedes escuchar nuestros audios como ese que estoy haciendo para que de esa manera al escucharlo te des cuenta de que estás logrando lo que tú quieres. Lo que tú te propones es simple y sencillamente decir yo puedo, si gaviota puede yo puedo, claro que sí, bien puedes tener dos trabajos, pero los abdominales en tu casa las puedes hacer y no nomás abdominales, simple y sencillamente sentadillas, puedes trabajar pierna, recuerda que ahorita en noviembre empezamos un reto con ejercicios, con la buena combinación de licuados, batidos, tés que te van a ayudar a perder peso y a quitar esa grasa acumulada. También recuerda que este canal de Vida Sana con Gaviota es un canal creado para todas aquellas personas positivas y para aquellas personas negativas que dicen yo estoy gorda, me veo mal, me veo fea, yo ya no voy a bajar. Bueno pues yo te invito a que logres ese reto, yo te invito a que te quedes aquí con nosotros hasta el final para que te des cuenta de la gran motivación que estamos dándoles diariamente a todos ustedes que nos están escuchando y bueno quiero que te motives así con tu pareja, que le invites, que hagas tus batidos, tus licuados y en este caso que le invites a tu pareja a adelgazar el abdomen. Delgazando el abdomen los caballeros lo empiezan a ver mejor, se les empieza a levantar su autoestima y simple y sencillamente se les empieza a ver mejor su ropa y bueno pues de esta manera se van a sentir mejor al salir a algún lado, al decir voy a irme a una fiesta con mi esposa que está adelgazando también, va a ser una buena motivación para ambos, así que recuerda puedes hacerlo con tu pareja, con tus hijos porque me están preguntando que a qué edades pueden tomar estos licuados, estos batidos desde la adolescencia, es más si están pequeños y el médico te dice sabes que tu hijo, tu hija está subiendo mucho de peso, se le puede desarrollar a muy temprana edad el azúcar, el diabetes o el colesterol, estar propenso a una enfermedad de ese tipo. Bueno pues no te espantes, pero haz caso a lo que dice el médico y todos esos batidos se los puedes dar a tus hijos aunque estén pequeños, no importa, no se los vas a dar en gran cantidad ni diariamente, pero sí te sugiero que se los empieces a dar para que de esa manera puedan lograr el objetivo cuando el médico te dice tiene que adelgazar tu hijo o tu hija porque está propenso a una enfermedad que después te puedes lamentar. Así que yo te invito que junto con tu pareja te pongas a hacer estos batidos, estos licuados son en ayunas, recuerda que en vez de desayunar así rápidamente tu comida favorita, primero haz tu licuado y vas a empezar a ver los cambios desde los primeros 3 o 4 días. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Déjame aquí tus comentarios en la parte de abajo, yo soy Gaviota aquí de Vida Sana y pues estoy aquí para ayudarte, para guiarte porque también les mandamos guías si la persona lo requiere y está dispuesta a recibir nuestra ayuda, bueno pues aquí nos encontramos en el 913-617-9278, 913-617-9278, estamos aquí para ayudarles a todos y cada uno de ustedes y de esa manera poder lograr nuestros objetivos y podernos sentir más bellas, más hermosas diariamente. Yo soy una mujer motivando a otra mujer. ¿Por qué atacarnos entre nosotras mismas cuando al contrario podemos lograr nuestras metas y podemos felicitarnos diariamente? Recuerda que el espejo, cada que tú te levantes, te ves en el espejo y vas a notar una gran diferencia día a día. Pero no te sugestiones, recuerda que estos batidos no te van a funcionar de la noche a la mañana, pero lo que sí te puedo decir es que poco a poco vas a ir bajando de talla y medida y bueno sobre todo el abdomen, ese abdomen que se te hacía un rollito, un rollote y que muchas de las veces hasta tu propia pareja te hacía sentir mal, bueno pues yo te quiero motivar para que la motives a ella, motiva a tu pareja, si eres caballero que me estás escuchando, motiva a tu esposa para que pueda lograr su objetivo de bajar el estómago y si no al revés, motiva a tu esposo para que pueda bajar ese abdomen inflamado junto con estómago y bueno pues ya hay una buena manera de motivarse en pareja y poder seguir y haciendo, hacer el procedimiento que yo les voy a decir aquí de cada remedio. Bueno pues el día de hoy lo vuelvo a repetir, adelgaza tu abdomen de una manera 100% natural y logra tu objetivo de aplanar ese estómago rápidamente. Si no te has hecho alguna limpieza por ahí, una limpieza intestinal 100% buenísima, puedes adquirirla conmigo en 913-617-9278, con esa limpieza basta notar que bajas más rápido tu estómago con estos remedios. Esa limpieza es 100% natural que te ayuda a eliminar la grasa no deseada en nuestro cuerpo. Bueno pues yo no me despido, simplemente les digo gracias por estar aquí en mi canal, gracias a las personas que son bienvenidas aquí a nuestro canal, nuevas, pónganme ahí en la parte de abajo, soy nueva, manden sus saludos, yo también les voy a mandar a felicitarlos y a que puedan compartir esta información con todas aquellas mujeres que realmente quieran perder peso. Gracias y este es un audio más para todas aquellas personas que quieran perder peso en ciertas partes difíciles de su cuerpo. Mil gracias una vez más, que Dios me los bendiga siempre y nos escuchamos en el próximo audio.